Me encontraba solo triste y vacío y no sabía por qué Como un vagabundo muriendo de frío hasta que llegué a usted Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Desde que te tengo nada me falta, aunque la montaña se vea tan alta Puedo escuchar tu voz conmigo, yo soy partícipe de tu amor, soy testigo De tus albas libertas levantas lo bueno, se suma lo malo quebranta Me siento bien sabiendo, aunque yo no te vea sé que me estás viendo Y es que tú llegaste a mí, cuando nadie me alcanzó Tu vida diste por mí Y ahora cargo con la cruz, yo quiero hablar de ti De lo que me hizo tu luz Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Y nada, nada, nada es como antes Cuando te conocí todo cambió al instante Hoy vivo por tu amor y feliz de encontrarte Y de tanta gente fuiste a mí quien llamaste Y es que de tu presencia y de tu amor Hoy vivo cautivo Ya no siento más dolor Gracias a ti es que vivo De tu presencia y de tu amor Hoy vivo cautivo Ya no siento más dolor Gracias a ti es que vivo Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Y encontré tu amor, ya nada es como antes Todo cambió, con tu luz me salvaste Me encontraba solo triste y vacío Y no sabía por qué Como un vagabundo muriendo de frío Hasta que llegue a usted Yo vivo en el camino, la verdad y la vida La música Nadie llega al padre si no es por medio El soprano Yo vivo en el vécedor ¡Suscríbete al canal!